Después de haber hecho balance de esta feria del libro del año 2021, seguimos hablando de libros porque la escritora abulense Noemí Valiente acaba de publicar El mismo Azul, una novela que también incluye fotografías de Manuel Mata a la que vamos a acercarnos en los próximos minutos de la mano de su autora a la que ya saludamos. ¿Qué tal Noemí? Buenos días. Hola, buenos días, Maite. ¿Qué tal? Encantados de tenerte por aquí porque, bueno, como decíamos, la feria del libro ha cerrado sus puertas, pero siguen presentándose novedades literarias, entre ellas esta novela que acabas de publicar titulada El mismo Azul, que ya podemos encontrar en librerías de toda España, que ha publicado Cuadernos del Laberinto. Y, bueno, pues hoy hemos querido charlar contigo para que nos acerques a esa historia en la que juegas con la memoria, gracias a un espejo temporal donde la niñez se enfrenta al futuro, recorriendo nada menos que las calles de Lisboa. No queremos hacer spoiler, pero sí nos gustaría que nos introdujeras tú mismo en esta historia que cuentas en El mismo Azul. La novela, como bien dices, arranca en Lisboa, donde nuestra protagonista, que es Poli, se encuentra con Guillomar. Guillomar y Poli son primas y se separaron hace 21 años por una travesura infantil que resultó ser más que una travesura. Tuvo unas consecuencias muy duras para todos los miembros de la familia. Como veis, pues hay un misterio en torno a eso. Una vez que las dos primas se encuentran en Lisboa, el encuentro va a suponer un choque, una conmoción para ambas. Poli se va a volver a dejar arrastrar por Riomar para hacer otro tipo de travesuras ya no tan inocentes, travesuras de adultas. Y bueno, también habrá un momento en el que intenten arreglar el pasado, lo que ocurrió cuando eran niñas. Y eso, pues al final lleva a un pico de tensión en la trama muy, muy importante. Entonces yo creo que estamos ante una novela del misterio que enganchará a los lectores, como ya está pasando. Que he tenido un feedback muy positivo sobre todo eso, que se dejan atrapar por todos los misterios que tiene la historia y la gente la está leyendo muy rápido. Y eso yo creo que es bueno. ¿Novelo de misterio, por tanto? Podríamos decir, yo creo que, o sea, no me gusta encasillar las obras porque yo creo que la creatividad del autor y la imaginación va mucho más allá de pasillos, de categorías y clasificaciones, ¿no? Porque además de tener misterio, pues también estamos hablando de una novela de psicología de personajes, porque la psicología juega un papel muy importante en cómo afrontan cada uno de estos dos personajes el suceso de la niñez. También estamos hablando de una novela que tiene toques poéticos porque la prosa es lírica y, bueno, pues encontramos varias, no solo misterios, sino más cosas. ¿Por qué Lisboa? Lisboa fue el origen de esta historia. Esto viene de un relato de que yo empecé en el año 2009 y se quedó en un relato. Y en el año 2011, en un viaje que hice a Lisboa, vi a estos personajes allí, les vi moverse, me vinieron otra vez de nuevo, se me pusieron delante de la mente y entonces empezó la historia. En 2011 creé el primer borrador de esta historia, que, bueno, he estado trabajando mucho sobre él, puliendo hasta llegar a esta novela que se publica diez años después. Eso voy a preguntarte, ¿cuánto trabajo hay detrás de esta novela, el mismo Azul? Hay mucho trabajo porque es un ejercicio literario de depuración, ¿no? Después de publicar mi primera novela, yo he vivido una especie de salto cualitativo en lo que es la literatura, intentando buscar una mejora y otro nivel, otra calidad literaria superior. Entonces, lleva mucho trabajo de reescritura y, bueno, pues de depuración. Lo que está, está por algo, ¿no? No hay nada superfluo ni nada que no tenga que estar, o eso hay pretendido. Y también, además, bueno, se me junta con que no solo me dedico a la literatura, ¿no? Sino que también tengo un trabajo y, sobre todo, que tengo dos niños a los que estoy muy dedicada en cuerpo y alma y, pues, las cosas se dilatan. No se tarda más tiempo en hacer lo mismo que si solo te dedicas a escribir. Desde luego que sí. Noemí, tú eres ingeniera, madre de familia, como comentabas. ¿De dónde sacas el tiempo para la literatura? No sé si arañándole horas al sueño. Pues el tiempo se saca de aprovechar pequeños lapsos, de arañar horas al sueño también. Pero de pequeños lapsos, pues mientras los niños están en inglés, tengo una hora, me meto en un bar a tomar café y aprovecho. Mientras tienen un cumpleaños y les dejo el cumpleaños, aprovecho pequeños rasos de tiempo que soy capaz de aprovechar porque estoy muy metida en la historia. O sea, aunque estoy haciendo otras cosas, pues la historia también está en mi cabeza, ¿no? Pues estoy viviendo en Lisboa, viviendo con esos personajes, lo tengo muy interiorizado. Entonces eso me permite aprovechar pequeños lazos de tiempo. Y luego, como tú bien dices, al final hay muchas noches sin dormir o durmiendo menos para poder avanzar. ¿Qué le aportan al texto esas fotos de Manuel Mata? Me alegro que me hagas esa pregunta porque yo creo que es algo muy a tener en cuenta en esta novela. Como dices, las fotos le aportan mucho porque la novela es una historia que se cuenta no solo a través de la literatura, a través de la palabra escrita, sino que también se cuenta a través de las imágenes. Las 17 imágenes que ha incorporado el fotógrafo Manuel Mata a esta novela, que es una por cada capítulo, se encuentran al servicio de la narración. Y observándolas atentamente, pues vamos a descubrir pequeños niños y pequeños detalles de la historia. Las fotos están muy trabajadas. Pero es que además, la forma que hemos tenido de integrarlas en la novela, con el cuidado y el detalle con el que Cuadernos de la Verde ha preparado la edición y lo bonitas que son las fotos, tenemos una novela que no solo nos cuenta en la historia, sino que tenemos un pequeño objeto artístico, algo con el que deleitarte estéticamente cuando ves las preciosas fotografías que ha hecho Manuel. Bueno, pues ya se ven, ahí tienen otra razón más para acercarse a la novela de Noemí Valiente. Se titula, ya lo hemos dicho, El mismo azul y ya está en las librerías, ¿no, Noemí? Sí, ya se encuentra en las librerías. Está muy recientita. Salimos de imprenta el lunes pasado. Va a estar en principio en todas las librerías de Ávila y en todas las de España. Siempre bajo pedido, si no se encuentra en ese momento, en un par de días se recibe. Y bueno, me gustaría también comentar una web que me parece súper interesante, que se llama Todos tus libros, que es una web donde todo el mundo puede pedir libros y están sirviéndoles las librerías pequeñas. O sea, no estamos hablando de un gran gigante que a veces copa todo el mercado, sino las librerías pequeñitas asociadas y con la misma comodidad que se puede pedir a un gran gigante de... Sí, del comercio electrónico. De empresas, sí, del comercio electrónico, efectivamente, por los gran nombres. Claro. No sé si tienes previsto presentar la novela de forma presencial ante los lectores. Efectivamente, la crisis sanitaria obliga un poco a cambiar los formatos, pero bueno, estamos en una situación ahora mismo que permite esas presentaciones. No sé si te lo planteas, Noemí. Sí, sí que no lo estamos planteando. Ya te digo que no tenemos fecha cerrada porque estamos recientes, que salimos de imprenta el lunes pasado, pero sí que pensamos hacer algo. De hecho, ayer en la feria del libro salió el tema y es posible que hagamos algo o bien en el episcopio o bien en San Francisco. Así que en cuanto tenga la fecha, pues ya lo difundiremos para que todo el mundo que quiera pueda acercarse y intercambiar impresiones entre el escritor y el lector, que siempre es una experiencia muy enriquecedora para las dos partes. Cierto, es verdad. Pues ya saben, el mismo azul, novela de Noemí Valiente. Agradecemos a la autora que nos haya acompañado para presentarnos. La Noemí, muchísima suerte con este novela. Muchísimas gracias a vosotros por el interés y por la difusión que hacéis de la cultura. Un saludo, buena semana, adiós. Un saludo, igualmente, adiós.